¿Qué pasa con la autoproclamación de Guaidó? Y básicamente la reforma al sistema político para elegir un presidente de manera democrática. Así es que esa fue la decisión que tomó el presidente de la República y es una decisión que es respetada también en el ámbito internacional y que efectivamente colabora y ayuda a solucionar un problema que se ha generado en Venezuela y que ojalá que sea rápido y de manera pacífica.